mi querido amigo de vuelta y real y seguimos en el tour hoy es miércoles 18 de mayo del 2022 y ahora estamos en tabares en una de las comunidades que estamos presentando esta comunidad fantástica hermosísima porque tiene el lago prácticamente a escasos minutos y es un lago donde uno ve los avioncitos así llegando acuatizando aquí estamos con darien ni días de vuelta y real te van a a la cámara alexandra qué opinan del tour cómo les digo con el tour qué opinan súper súper lindo hemos visto todos los urbanismos que tienen casas en inventario para ustedes la ventaja es eso que tenemos yo no me están viendo ahorita aquí nuestros amigos de vuelta y realty pero hay casas hay más de 1400 casas que van a estar que están disponibles prácticamente así que esa escasez que sentimos hace unos meses no la vamos a tener y otra cosa importante para resaltar gastos de cierre y lo mejor de todo que la tasa de interés es preferencial este es el único builder hasta ahora que hemos visto que con el cambio de la de las tasas de interés está dando unas tasas de alrededor del 4 4 puntos 4.75 ahora todo depende de cada caso bueno entonces nos despedimos seguimos adelante aquí está llegando